¡Hola entrenadores Pokémon! Bienvenidos al canal de Barbillicia, aquí continuamos en Pokémon Pit Cross. En el episodio anterior habíamos hecho Floet, Flor Roja, que es el N404, así que hoy nos tocaría el 0405. Luego este y por último nos tendrá que volver a salir este de aquí, que es una de estas especiales que aparece por tiempo. Pero bueno, por eso no hay problema, vamos a hacer la que nos toca hoy, que es esta de aquí. Echemos un vistazo a los objetivos, terminar en 5 minutos o menos, llevar 2 Pokémon, utilizar Fuerza Azul 3 o menos veces y completar todos los objetivos a la vez. Muy bien, vamos a echar un vistazo. Bueno, pues me voy a quedar con Gumi, que lleva la Bomba Cuadrado, me voy a quedar con Frocky, que lleva la Fuerza Azul y vamos a quitar este, llevamos ahí 2 Pokémon. ¡Genial! Pues ya está, yo creo que con todo esto lo podemos intentar conseguir. Primero, activamos la Bomba Cuadrado, que solamente se puede activar esta, la de Gumi, al principio porque luego habrá de otro... ¡Vaya hombre, vaya churri! ¡Vaya churri que nos ha tocado! Bueno, pues eso, que luego habrá otros que se pueden activar a mitad del combate y más veces y demás. Bueno, a mitad del combate, a mitad del pictograma. Bueno, el 4 va por ahí, que ya nos han indicado. Cerramos el 1, este 2 en vertical va hacia abajo, pero la verdad es que nos ha tocado un poco churri. Bueno, aquí nos marca también el 7, 3, 4, 5, 6, 7, ahí lo tenemos, perfecto. Finalizamos por ahí y es que ya no nos marca mucho más, ¿eh? Bueno, estos 2 en vertical, ahí va cerrado. Este 1 fuera, este 1 fuera, este es un 2, ahí lo tenemos, aquí también es un 2, hacia arriba un 3 y esta columna ya está completada. Y esta de aquí también, esta línea está completada porque ya no nos queda nada más. Aquí no queda un 4, eso fijo. Así que vamos a mirar, 1, 2, 3, 4, mira, 1, 2, 3, 4, aquí va la X y aquí va el 1. Este también está completado, ahí va a ir un 1, así que lo cerramos. Esto también es un 1, esto también es un 1, el 2 de aquí pues no sabemos hacia dónde irá, este tampoco. Aquí no sabemos si irá un 1, así que de momento lo dejamos. Lo que sí sabemos es que aquí no cabe un 3, ¿eh? Por lo tanto el 1 va aquí y con esto también cerramos esta columna. Vale, aquí nos marca ya el 2 que va hacia allá, perfecto. El 2 va hacia ahí, muy bien, muy bien, muy bien y vamos a ver, este 4 de aquí, si contamos 1, 2, 3, 4, este va fijo. Entonces desde abajo sería 1, 2, 3, 4, ahí se queda. Y con esto esta línea queda cerradita. Aquí no cabe un 3, por lo tanto el 3 en vertical va ahí hacia arriba. Esto es un 1, esto es un 1, esto va a ser un 2, ahí lo ponemos. Esta se queda ya cerradita también. A ver, a ver. Vale, esta de aquí será, uy no, será así, esta y esta, porque ya se queda completa toda la línea. Por lo tanto esta en vertical también queda cerrada. El 4 de aquí no sabemos, uy, no sabemos hacia dónde irá, si hacia arriba o hacia abajo. Lo que sí sabemos es que este va a ir ahí pintado por el 2 y cerramos esta línea. Cerramos aquí porque no cabe el 3, el 3 va a ir hacia arriba. Bien, ¿qué más, qué más, qué más? Bueno, aquí nos marca estos 1, así que el 4 iba hacia abajo. Cerramos por aquí, ahí tenemos el 1 y ¡Chimpuncatapun! Ya hemos completado el pictograma y es Trico. ¡Qué mono Trico! Bueno, la verdad que sí que se parecía bastante antes de pintarlo. Hemos terminado al menos de 5 minutos. Hemos llegado 2 Pokémon. Hemos usado Forza Azul 3 o menos veces. De hecho, no la hemos usado nada. Y hemos completado todos los objetivos a la vez. Genial. Y con esto tenemos una tesela y 5 picrolitas. Vale, pues este ha sido Trico. Como comentaba en el próximo episodio, nos tocaría el 0406. Que es este de aquí. ¿Quién será? Será. No tengo ni idea. Luego se nos abrirá este otro que hay aquí al lado, que no puedo marcarlo porque no está ahí puesto aún. Y esta. Que esta será el 0408. Así que antes tendrá que ir esa que todavía no se nos marca. Este es el 6. El lado será el 7. Y este será el 8. Pues nada, chicos. Hasta aquí llegan nuestros pictogramas de hoy. Como siempre, espero que os haya gustado. Gracias por vernos. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!